Hola amigos de youtube seguimos aquí con el silence hill vamos a ver si continuamos la historia nos habíamos quedado acá que habíamos salido a la por superficie entonces vamos a buscar si nos podemos encontrar la ropa que supuestamente tenemos que cambiarnos de ropa otro señores como como hay cagaderos de aquí en este juego en esa casa no hay nada vamos a seguir investigando en esta por acá y aquí está miren señores que ahora lo voy a hacer de policía no sé este juego me da un aire como al de alone in the dark no sé si ustedes lo han jugado pero eso lo jugué hace mucho como unos tres años es algo parecido no sé a mí me gusta mucho esta clase de juegos no sé este como intriga suspenso de horror no sé si ustedes la jugaron alone in the dark es un buen juego se los recomiendo ahora que veamos si encontramos algo por acá que nos pueda servir o alguna pista para donde podemos avanzar un cuchillo puede ser que me sirva que hay por acá hoy habíamos entrado aquí no o aquí debe de haber no o la salida sigamos sigamos ¿Con qué podría abrir? ¿Qué es esto? Oh, una llave Me sirvió y pude abrir esto Andamos en el bosque La chivita Vamos a ver qué onda ¿Qué nos encontramos si nos encontramos el primer monstruo? Otra vez con ese rótulo A ver, algo por allá Oh, es que los encontraremos Oh, es el... Oh, aquí es donde yo venía Es donde está el teleférico, ¿no? No, tengo que encontrar La forma de un ticket Para poder viajar en el teleférico No me acuerdo Si estoy dejando algo por acá Entonces O sea, regresanos Ya me perdí Puta madre Ya me perdí Señores Y ahora laggeando Parece Mother Warfare 3 este juego Eso me he fijado mucho Que no sé si es lo que trae el juego O es el... Mi consola Que no le había en el disco Pero está laggeando mucho Laggea mucho El... Oh, miren, miren, miren Aquí no había entrado Sabía que se me había enviado Oh, what the... Ok ¿Y este de dónde salió? Muere, 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 muere Puta, casi me cago Del susto, señores Esa estuvo buena Aquí vamos a girarle A la manecilla Obviamente por acá Ya no puedo pasar Entonces Tendremos que regresarnos ¿Esto está vivo o qué? Muere ¿Qué diablos? Y se hizo la luz Ok Oh, miren lo que les hablaba Las moneditas Aquí me sirven Un juego Un juego como de las maquinitas Me recuerdo que en mi país Existía un jueguito de estos Le metías coras Y empezabas a sacar como monedas Era muy interesante A veces pasaba yo horas jugando ahí Si le metías una cora Tienes que meter la bola En lo que te decía el premio Si metías la bolita esa En un premio Digamos Decía 30 quarters de dólar Entonces podías sacar ese premio Cada intento Cada intento costaba una cora Te daba 5 bolitas Por una cora Y estaba muy bueno Ese se parece Vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que meter Creo la roja En el Hoyo de la roja Que está a la izquierda Vamos a intentar A ver si no nos equivocamos Métete Oh Oh my god Vamos a hacer Otro intento Vamos a ver si no le No le fallamos Métete 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 Exacto A ver si no me falla el pulso Para todos aquellos que Le echan Le entra mucho a la manuela Vamos por el último Tenemos que esperar A que esa línea negra Llegue Hasta abajo Ok Aquí tenemos un impedimento Tenemos un hoyito Y Acertamos señores Tenemos el ticket Ahora tenemos que Regresar al teleférico Entonces vamos a regresar Rápido Porque Porque Queremos Avanzar rápido Entonces nos vamos De regreso Que es por acá Toma 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 Tenemos otra De estas gritonas Oh shit Vienen como tres Me sigue Me sigue No 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 Se imaginan Estar en un bosque Y que te sigan Esas Como lloronas O no sé Que son las gritonas Esto está de miedo Así que Quítate Ok Oh Muere 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 ¿Qué? Oh ¿Qué es Esos gritos Que se pegan No se había muerto Son duros De matar Tres Muerte De caso ¿Otra vez se levantó? ¿Saben qué? Mejor voy a seguir corriendo Estos no se van a morir Tan fácil Tendré un medikit Medikit Sigo con lo de medikit Ok Entonces Perdón Estoy algo malo De la garganta Entonces seguimos acá A subirnos al teleférico Eureka Pasamos Y prepárense Para el rayo Logro Fuera del Hervidero Que viaje más espeluznante Ese Se imaginan Que se reviente Se reviente El cable ese Su puta madre Vamos a caer Al vacío Con esa cascada Disculpen Otra vez Demonios Es tremendo Abismo La entrada La entrada Por acá Otra puerta Cerrada No entra No entra Ok Yo como Hago mucho caso De las señales No voy a entrar Los cuervos Primero exploremos El área Por si encontramos algo La cacerola No sirve de nada La silla La silla Tampoco Toma Toma Recogemos el cuchillo Es más arma Que esa Puta cacerola Otro televisor Encendido Señores Como dejan Los televisor Encendidos En este juego Vamos a agarrar Un botiquín Oh demonios Que mancha De sangre Quien habrá dejado Toda esta sangre Tirada aquí Es una intriga Que maña De flashear La toilet Man Tenemos un mechero Por si quieren Echarse un cigarrito Ahí está Uy Esto está Estando mal Una hacha Podría servir Me gusta más El hacha Me quedo Con el hacha Vamos a No took much To knock this down Vamos a ver Que hay Del otro lado De esa puerta Ojalá Que nos encontremos Oh Es el mismo What the Y aquí habrá algo Que que Llaves Llaves Otras llaves Que nos Encontramos A ver A donde Las tendremos Que ocupar Bueno la verdad Que siempre Que juego Este juego Me tengo Que poner Un casco Señores Como dice Un suscriptor Ahí Que puso En un comentario Este Dice que se tiene Que poner Un casco Linternas Y a ver Estos juegos Señores A la hora De jugar Estos juegos Es miedo Total Bueno Ya pasé Por ahí Donde es que Tengo que ir Pasamos Otra vez Por acá Será que Tendrá que ser Hacia arriba Intentémoslo Supuestamente Tienen que ser Esas llaves Tienen que abrir Por ahí Tienen que abrir Un escritorio Esto me puede servir Es de mucha ayuda La verdad Es que Sin eso Yo pienso que No podría Sobrevivir mucho Porque Te salen muchos monstruos Y A la misma vez Vas sobreviviendo Otro mapa Este es el mapa Del teleférico El lugar donde Me encuentro ahorita Ah no Que significa eso Mirador escénico Hacendor Punto interés Tendremos que ir Hacia la izquierda Ese si es Un hoyo Hijo de puta ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? 490 metros Hacia la máscara La máscara La máscara Es fascinante Pero Lo siento Alguien 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 Oh si Forever Alguien Si 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 Hay un tren Hay un tren Puede llevarte a la Hielsa Boy, I tell you, all the kids, they just love that little train. How about you show me? Sorry, some place I gotta be. Thanks for the tip. Gracias por ayudar y no enseñarme el camino. Grande la ayuda que haces, ¿eh? Eres un gran miedoso. Vamos a dirigirnos hacia el sendero, al tren. Tenemos que buscar ese tren, señores. Entonces, hasta aquí el capítulo número 4. No se pierdan el siguiente episodio. Se está poniendo cada vez mejor. No olviden suscribirse, comentar mis videos. Y darle like si les gusta. Y bueno, si les gustan mis videos, todo lo que subo, todo mi material, entonces no olviden suscribirse ahí, ¿no? A la parte superior izquierda, en el botoncito, darle click, suscribirse. Y bueno, amigos, no se pierdan el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.